Sobre todo correr, correr en cuanto me dejas un rato, me cojo las zapatillas y me largo y viajar, viajar a donde sea. Yo creo que no es que haya nacido para ser enfermero, pero sería enfermero. El verano, sin duda, siempre. El día ideal es, bueno, muy parecido a lo que tenemos. Llegar y disfrutar de tu trabajo, que las horas no te des cuenta de que pasan. Compañeros que la mangan, o tú mismamente, o hay veces que hablas y tiene doble sentido, cosas así. Gracioso, bueno, el quirófano es un poco heavy, algunas cosas. Pocas cosas, pocas cosas. Intento no enfadarme y la verdad es que no consigo. No, no suelo enfadarme casi nada. Sobre todo, que no me tomen el pelo, que no te intenten tomar el pelo y la gente que no te dice las cosas como eso. Siempre hay que decir la verdad y llevar la cara por delante. Cuando mi padre enfermó, tuve una leucemia. Cuando yo era adolescente y más o menos valoras el trabajo que hacemos y ahí justo la piedra de toque. Es difícil. Un superpoder conlleva una gran responsabilidad, decía el otro, pero no sé, a veces ser invisible o a veces hacer las cosas muy rápido. Sobre todo, que hubiese más buen humor, porque eso mejora mucho la relación entre nosotros y lo notan los pacientes y repercute en el trabajo. Y mejorar la humanidad, por decirlo así. Hay veces que pierdes la noción de estar trabajando con gente y hay veces que no estás tú de blanco o de verde. Hay veces que también te gustaría ser tratado como tú tienes que hacerlo. Como tú lo quisieras ser tratado, así tienes que actuar. Mis compañeros, un poco de cada uno, intento coger las cosas buenas siempre. Y, sobre todo, a la hora de tratar a la gente, mis padres y mi mujer, que también es enfermera, pues tenemos una parte uno del otro. Hombre, sobre todo a mis padres, que siempre me apoyan, siempre son los que me han enseñado cómo tienes que comportarte. A mi mujer, que está 24 horas, 7 días a la semana apoyándome. Y, bueno, a mi hijo, que tiene 3 años y ya me va enseñando muchísimas cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!